A 24 horas de que la selección ecuatoriana de fútbol vuelva al terreno de juego del Pascual Guerrero y deba enfrentar, claro, el día jueves a la selección chilena le seguimos la pista a la selección nacional de balompié femenino dirigido por la brasileña Emily Lima, quien se torna muy cauta a pesar de la goleada sabe que el objetivo ahora es Chile para seguir con vida y pretender una clasificación Bueno, un día antes la selección ecuatoriana mantiene su tranquilidad, descanso absoluto luego de estos cuatro días seguidillos de trajín y de entrenamiento en la Universidad San Buenaventura el equipo ecuatoriano ahora tiene que descansar en su totalidad para el día de mañana, este jueves, enfrentar al equipo chileno Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? En el grupo A, en el grupo B, en donde lo lideran en el grupo de Ecuador, los colombianos, por supuesto, son los dueños de casa, son los dueños, los anfitriones de esta fiesta deportiva Copa América 2022 y en el grupo B, los brasileños y los venezolanas que están ahí, pegaditas, tratando de ser protagonistas hemos preparado el siguiente informe desde el Valle del Cauca, desde Cali, Colombia, para toda la gente cómo se prepara Ecuador, estadísticas, datos y sobre todo protagonistas del equipo de todos Las ediciones de la Copa América Femenina datan desde 1991 hasta la actualidad se han desarrollado ocho Copas Américas de la categoría femenina absoluta Las máximas ganadoras son las brasileñas con siete títulos y uno se le otorga a la selección femenina de Argentina Ecuador ha obtenido su mejor posición en un torneo continental en el 2014 cuando fue anfitrión Ayer la selección clasificó al repechaje y posteriormente a la Copa del Mundo de Canadá Emilia Arias asume como un reto de vida el enfrentar a la selección chilena de fútbol y analiza el momento que vive ella junto a la tricolor nacional Representar al Ecuador es un orgullo, es un honor más que todo y ahora tengo la responsabilidad de hacer bien las cosas como pasó en el sudamericano y nada, estoy muy tranquila, confiando en todas las personas que están acá y trabajando por ello para ganar y ganarnos el cupo al mundial La experimentada Ámbar Torres, mundialista, nos cuenta sobre el gesto simbólico que tuvo la selección nacional de Colombia al exigir en su debut mayor compromiso y apoyo a la Federación Colombiana de Fútbol Sí, creo que realmente es muy importante eso, tener ese apoyo como jugadoras y esto inicia alzándonos nosotras mismas, si es que ya no nos escuchan creo que me pareció algo muy bueno lo que hizo Colombia, alzarse entre todas y estar de acuerdo, que tiene que ser justo yo sé que muchos dirán, no, es que el fútbol masculino da más que esto pero realmente, si no nos dan el apoyo ahora, creo que nunca vamos a poder generar algo entonces de eso se trata el fútbol, que también seamos visibles para las personas y entre más visibles seamos, creo que vamos a tener mucho más apoyo Así la selección nacional se prepara para enfrentar este jueves a las 7 de la noche a su similar de Chile en esta Copa América 2022 Ahí el informe entonces de la selección ecuatoriana de fútbol con todas sus novedades sin lesionadas, sin casos positivos de COVID y con tranquilidad luego de un trajinar tremendo Esta semana ha descansado en la fecha 2, pero no ha parado el trabajo de la profesora Emily Lima Claro, ahora sí, descanso absoluto de las dirigidas por la brasileña y esperemos que este jueves a las 7 de la noche el equipo de todos logre seguir con vida y dar un paso más para la siguiente fase previo a lo que será la próxima Copa del Mundo de la categoría en el año 2023 Para G-Sports, desde Cali, Colombia con el auspicio de 7 Males FC, Paul López Ecalada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!